Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con la salud interior. Porque sabemos muy bien que la salud no solamente se limita a lo que es el cuerpo físico sino también a la parte espiritual, a la parte interna y hace mucho tiempo ya que comenzamos a tratar este tipo de temas en este canal y él lo había parado por un tiempito, pero ya les había prometido que íbamos a volver a retomar también lo que tenía que ser con superación personal, ayuda pues espiritual, etcétera, etcétera. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre algo que se me pregunta también muchas veces, cómo yo puedo estar casi siempre o casi todo el tiempo contenta. Que realmente no es definitivamente así, sino que yo he aprendido ya a medida que ha pasado pues cosas en mi vida, a medida que he vivido y sobrevivido cosas, he ido aprendiendo muchísimas cosas que me han llevado a tener la actitud que tengo hoy en día, que es una actitud totalmente positiva. Sin embargo, eso no quiere decir que una actitud positiva es una actitud pasiva. No, para nada no es lo mismo. Hay muchas personas que se confunden cuando una persona es amable, educada, es simpática, risueña y piensan pues que esa persona es blanda, es sumisa, etcétera, etcétera. Y no, no es para nada mi caso. Yo suelo ser risueña y suelo tener siempre buen humor, pero cuando es necesario tengo también un carácter bastante fuerte. Soy bastante contestataria y digo las cosas cuando tengo que decirla a quien se la tenga que decir sin problema ninguno. Bien, vamos entonces a pasar con cinco puntos importantes que yo he aprendido y determinado pues a lo largo de mi vida que son bastante importantes para tener una vida tranquila, una vida relajada, una vida plena. El punto número uno, mis amores, es salir de los vampiros espirituales, ¿ok? ¿A qué se refiere eso? Bueno, pues hay muchas personas que por lo general están en nuestro alrededor, ya sean familiares o ya sean amistades, que suelen ser unas personas negativas sin quererlo y otras queriéndolo, ¿ok? Son personas que traen siempre a tu vida estados depresivos para ti, ya sea cuando las ves, ya sea cuando las escuchas, ya sea cuando tratas con ellas. Puede ser incluso una persona que supuestamente es muy amiga tuya, pero tiene esa tendencia a ser negativa. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues lo hacen de la manera siguiente. Comienzan a decirte cosas como que no puedes, no puedes, tú no debes, no hagas, el no. Siempre vienen con el no y siempre te frenan. Tú quieres, tienes sueños y quieres hacer cosas y esas personas no te dejan, esas personas no te dejan crecer. Y muchas de ellas quizás no te lo dicen directamente y otras sí, ¿ok? Otras ya sí te abusan psíquicamente directamente como parejas, por ejemplo, absorbentes, personas, por ejemplo, padres dominantes, hermanos dominantes, amistades posesivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y así te lo dicen directamente. No, es que tú no puedes, es que tú no debes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y también están el tipo de personas negativas que lo hacen inconscientemente. Por ejemplo, tú le cuentas a una amiga cualquiera, mira, pues conocí un chico nuevo y estás muy entusiasmada y pues interesada en esa nueva situación, en esa nueva relación y tu amiga en vez de decirte, ay, qué bueno, pues vamos a ver entonces qué pasa. Ella lo casi que te dice es, ah, sí, bueno, si es tan maravilloso puede que sea gay, por ejemplo, ¿no? No te dice que no, pero te mete enseguida la negatividad y te da un bajón. Salir de ese tipo de personas es lo primero que hay que hacer para usted tener una vida tranquila, obviamente. La segunda situación que tenemos que superar en nuestra vida es dejarla de compararnos, ¿ok? Olvidar las comparaciones. Deje de compararse, no quiera ser como nadie, ¿ok? Ni una persona conocida cercana a suya, ni una persona desconocida, ya sea de internet, ya sea de la televisión, de lo que sea. No se comparen, mis amores. Nadie es igual a nadie, nadie. Y cada uno de nosotros tenemos cosas buenas y también tenemos cosas malas, ¿verdad que sí? Entonces, no se compare con nadie, no busque incansablemente parecerse absolutamente a nadie, ni físicamente, ni mucho menos interiormente. Más bien, comience a fomentar las cosas buenas que usted tiene, las cosas positivas que usted tiene, las bellezas exteriores que usted tiene y también las bellezas interiores que usted tiene, ¿verdad que sí? Para que usted comience a ver la belleza que hay en ti misma. No tiene por qué ser igual a nadie para tu cervella, ni interior, ni físicamente, para nada. El punto número tres, mis amores, es simple. Parece difícil, pero es simple. Y es tomar una posición determinante en cuanto a los problemas, resolver los problemas. No dejes los problemas que crezcan. Cuando se presenta un problema y tú tienes la solución, resuelve el problema enseguida. No lo dejes dormido ni por miedo, ni por haraganería, ni por vacancia, porque el problema solo no se resuelve. Ahora bien, si el problema no tiene solución o no lo tienes en tus manos, tienes la opción entonces de ignorarlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque vivir con un problema pendiente todo el tiempo en tu mente que no puedes resolverlo, que no está en tus manos al resolverlo, simple y llanamente te va a traer infelicidad constante todo el tiempo, depresión y a la larga una depresión fuerte y severa, ¿ok? Entonces, los problemas tienen dos vías. O los resuelves enseguida o te olvidas de ellos. Y punto. El cuarto punto, mis amores, es simple, pero solemos olvidarlo mucho constantemente y es encontrar la maravilla de las pequeñas cosas. En realidad, el estado de felicidad permanente y constante no existe. El estado de felicidad es algo que se adquiere en los pequeños momentos de la vida en el día a día, ¿ok? Empezando a valorar las pequeñas cosas que nos rodean cada día. Centrándonos en el hoy, ¿ok? Siempre pensando en el presente. Olvídense del pasado. El pasado ya pasó. El pasado ya no tiene solución. El pasado ya no existe. Fue. Está simplemente en tu recuerdo. Te sirve como experiencia para que no vuelvas a cometer cosas que ya existen en el pasado, pero no puedes permanecer anclado al pasado. Pero tampoco puedes vivir en el futuro pensando en sueños, en cosas que van a venir que no tienes aún y esperando hacer cosas como muchísimas personas hacemos muchas veces, esperando a algo que sucederá en el futuro para entonces comenzar a disfrutar tu vida y ser feliz. Por ejemplo, ¿tengo que empezar o tengo que tener el peso? ¿tengo que perder 10 kilos? ¿tengo que tener 60 kilos, por ejemplo? Entonces en ese momento me voy a sentir bien. No, es totalmente falso. Comienza a disfrutar hoy, ahora, en este instante, en este segundo, lo que tienes ahora mismo. Date cuenta que hay muchísimas personas en el mundo que desearían estar en tu posición, sin importar tu posición actualmente. Siempre, siempre, siempre habrá alguien que querrá estar en tu lugar, que tiene mucho menos que tú. Tiene mucho menos dinero que tú, tiene mucho menos belleza que tú, tiene quizás mucho menos salud que tú, de todo. Siempre, 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 siempre habrá alguien que quisiera estar en tu lugar. Entonces agradece la posición que tienes. Siéntete feliz y contenta con lo que hasta el momento tienes, sin querer estar todo el tiempo pensando en el futuro, en lo que todavía no tienes, en lo que quisieras tener. Es ahí donde está el mayor problema centrado de la sociedad actual. Esa pensamiento siempre o del pasado o del futuro. Nunca vivimos el presente con plenitud, porque vivimos pensando en uno o en el otro. Y punto número cinco, mis amores. Comiencen a vivir su vida desde este mismo momento. Comiencen a ser felices y plenos con todo lo que tienen a su mano ahora mismo. Sin importar qué problemas grandes ustedes puedan tener ahora mismo en estos momentos, siempre, siempre, siempre hay una sonrisa que dar. ¿Ok? Comiencen a sonreír, comiencen a ser felices ya. Comiencen a reír, a dar una sonrisa para que puedan recibir una sonrisa. Las personas, olvidamos que el cosmos, el universo, funciona de la manera más sencilla. Tú recibes lo que das. Así de simple. Si vives con un mal humor todo el tiempo, pensando negativamente, vas a recibir exactamente lo mismo. ¿Ok? Si vives pensando, si te levantas día a día con una sonrisa y pensando, el día de hoy va a ser un día maravilloso. Porque es un día nuevo. Es un día nuevo que Dios me ha regalado de vida. Estoy viva otra vez. Tengo otro día más de chance, de oportunidad para lograr todas las cosas que yo quiero lograr el día de hoy. Es una nueva oportunidad. Entonces, no las desperdices sintiéndote mal por cosas que ya pasaron o por cosas que todavía no sucedan o por circunstancias o problemas que no están en tus manos resolver. ¿Ok, mis amores? Nada, eso era lo que yo quería compartirles pues en esta ocasión. Espero que les guste también esta clase de temas en este canal. Si les gusta también que hable también de cosas interiores o lo que sea, me dejan también dicho debajo en los comentarios qué tipo de temas les gustaría que tratara también en el futuro. Y ya será pues hasta la próxima. Bye.